¡Golondrinas de un solo verano! Con ansias constantes de cielos lejanos Alma criolla errante viajera Querer detenerte es una quimera Golondrina con fiebre en las alas Peregrinas borrachas de emoción Siempre sueñas con otros caminos La brújula loca de tu corazón Criollita de mi pueblo Pebeta de mi barrio La golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nubes en sus ojos de vagas lejanís En sus brazos amantes su nido construirá Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo Criollita de mi barrio La golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nubes en sus ojos de vagas lejanís Y en sus brazos lejanís Y en sus brazos amantes su nido construirá Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo Criollita de mi pueblo Criollita de mi pueblo Criollitas de mi familia Y en sus brazos aldo Criollita de mi pueblo Criollita de mi umbrellas Me acuerdo la mirada de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que en veinte años no es nada, que es febril la mirada, arranca las sombras, te busca y te nombra, vivir con el alma aparrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que empobladas de recuerdos encadena mi sueño. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión. Tengo miedo de las estrellas que con indiferencia hoy me voy, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que en veinte años no es nada, que es febril la mirada, arranca las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aparrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Frente al mar, frente a Dios. Empapada de noche y de pena mi voz, se estremece en el último adiós. Frente al mar, frente a Dios. Yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Frente a Dios. Frente al mar, frente al mar. Yo pregunto si acaso el delito fue a dar, siempre a dar sin pedir más que amar. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Ya no sé frente al mar. Nunca más. Nunca más.